¿Qué es el Ministerio de Agricultura y Ganadería? La prioridad en este periodo ha sido la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la reactivación de la carpicultura, el fortalecimiento de la ganadería, el impulso de nuestra producción pesquera, el fortalecimiento y desarrollo de la producción de granos básicos, frutas, hortalizas, cacao, miel, entre otros. También se ha realizado una importante inversión en la modernización y recuperación de los sistemas de riego a nivel nacional. La entrega de fungicidas para el combate de la arroya ha sido una acción fundamental en aras de la recuperación del café en nuestro país. Se han entregado en este periodo 400 mil paquetes agrícolas que contienen maíz y más de 167 mil paquetes de semillas de frijol. Todo esto en el marco de la seguridad alimentaria de la familia salvadoreña. Además fueron en este periodo otorgados en el tema de créditos, en apoyo a la producción agropecuaria, especialmente al tema de granos básicos y al sector ganadero, un aproximado de 13 millones de dólares. También se entregaron más de 9 mil escrituras por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, por supuesto garantizando la legalidad y la condición jurídica de las familias, lo cual también le crea mayores oportunidades a estas familias que hoy cuentan con su escritura, no solo por la seguridad jurídica, sino para garantizar la producción agropecuaria. Aproximadamente 60 mil productores, más de 60 mil productores e improductoras, han recibido capacitación y se ha hecho transferencia de tecnología, se dio asistencia técnica a más de 5 mil cafetaleros, 7.4 millones de plantas de café con mayor resistencia a diferentes enfermedades fueron entregadas también a los cafetaleros y cafetaleras, se garantizó la asistencia técnica a más de 3 mil 800 ganaderos y se garantizó también la instalación de 3 plantas procesadoras de lácteos, con la capacidad de procesar hasta 200 litros de leche pasteurizada y crema. También hay que destacar en este informe la incorporación de más de 2 mil 797 manzanas a bajorriego y la rehabilitación de diferentes distritos. Entre esos podemos destacar la entrega de módulos de riego en Zacatecoluca, Tecoluca, Jiquilisco y la rehabilitación de los pozos en el Valle de Zapotitán. El desarrollo del sistema de riego en el Porvenir, la rehabilitación del distrito de riego Lempacahuapa, la rehabilitación del sistema de la cooperativa Tangolona en San Miguel, la rehabilitación y ampliación del área de riego en el distrito de riego de Atiocoyo Norte. Todas estas acciones, que este es un ejemplo, hay más acciones que se han desarrollado en el marco del informe, pero esta es una muestra de todas las acciones que está realizando nuestro gobierno, nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, nuestro ministro en aras del fortalecimiento del sector agropecuario. Es cierto, la situación del agro definitivamente no está resuelta, pero no es fácil resolver una situación tan complicada, tan grave, en siete años, cuando aquí han habido gobiernos de otros partidos que han trabajado no solo para desestabilizar al sector agropecuario, sino para eliminarlo. Entonces, hoy los gobiernos del FMLN están trabajando para recuperar al sector agropecuario. Y queremos decirles que nosotros nos sentimos muy complacidos, muy orgullosos del esfuerzo que se está haciendo y decirles especialmente al sector agropecuario, a los productores y productoras, que el gobierno del FMLN, que el grupo parlamentario del FMLN, vamos a seguir acompañando el esfuerzo de la producción agropecuaria del país, porque estamos convencidos y convencidas que en este país necesitamos asegurar la soberanía, la seguridad alimentaria para todos y todas los salvadoreños y salvadoreñas. Se cierra la votación con 45 votos. Se aprueba.